Hola, David. No, si me dice que le gusta que ande así. Ah, divina. Ahí si me ven despeinada es porque me dice, ande así despeinada. Yo creo que no le contaba esto. Nosotros nos conocimos así, como le digo, pues, ella por rara verla miraba yo. Ella a pie, ella trabajaba, pero se venía, por ejemplo, desde allá saqué la aldea. A pie se venía. Ay, ay, ay. Ajá, ella caminaba mucho, en eso yo iba en el carro, creo que grababa con Pablo en ese tiempo, trabajaba con Pablo, pero yo estaba aprendiendo a manejar carro, ya podía manejar carro. Y en eso yo iba en el carro y le levantaba la lusita, así es, porque me gustaba. Siempre es eso. Obocinaba, pero yo creía que era don Pablo. Ajá, vaya, y yo le pitaba o le levantaba la lusita, así va. Eso de levantar la lusita, como levantar las cejas. Ajá, pero es que a mí me gustaba porque ella venía cliludita, así, así, como levantarita. Ajá, me gusta, pues, y toma. Y encargaba mi fleco, así. Ajá, y yo, y mi mamá me decía, ay, esa muchacha es muy chula, ella te luce, me decía. O sea, veníamos, veníamos hablando de ella. Y yo decía así, decía así. Y te, te gustó, flechaste. Me gusta, pues. Ajá. Pero en el sentido... ¿Desde entonces le gusté yo? Desde ahí fue el click. Ajá. Pero yo, a mí me daba no sé qué, darle jalón. Yo pensaba que me iba a decir, ah, váyase, o algo así. Yo, yo pensaba que me iba... O decía que no. Porque yo a veces la, iba en moto y la miraba a pie y decía, ¿será que me la llevo? Decía yo, pero eso de que no nos hablábamos, va. Ajá, porque yo... Y yo pensé que ella me ignoraba, pues, yo le levantaba la luz y... Pero yo conocía a la prima de ella, a la Yuri, va. A la prima de ella, y fue como tuve más confianza de girarle el focazo. El focazo a la luz. Para ver las razones. En ese entonces tenía mi pelo largo hasta acá. Ah, sí, se lo cortó, va. Ah, pero no sé, ¿qué dice Cecia? ¿Cómo se siente usted encajar acá en la familia? No, me va, porque de nuevo ya son novios. Pues primero Dios, bien, algo más y conózcanse. Conózcanse bien. Sí, estamos conociendo. Para que en un futuro, pues, no tiren huevos, no tiren sartenazos, va. Se lo digo por experiencia. Es tan bonito el amor. Yo ya no me he enamorado, Cecia. Pero yo digo que es muy bonito. Ahorita recientemente... ¿Todavía no has enamorado? Todavía no, pero sí, pues... Va a llegar al día. Va a llegar al día. Sí, sí. La verdad es que yo... Yo me siento muy a gusto estando acá y entre la familia porque doña Eva es alguien de que me ha hecho sentir especial en su casa. Mi mamá me recibe muy bien y como me dijo ella, bienvenida a la familia. Es algo que no a cualquiera se lo van a decir porque, como dijo mamá, siempre hay experiencias muy diferentes, me dijo, y algo que te quiero decir, me dice ella, que traten bien, me dijo, a la persona que va a ser tu suegra. Sí, sí. Y que sea, siempre me dijo que la ayudes, que veas por ella, me dice, y que traten de llevarte lo mejor que podan, me dice, y es algo que sí va, y como les digo yo, porque a mí no me gusta, le digo, o no me gustaría también de que venga alguien y la tratara mal a usted. Y luego, como yo voy a venir a tratar a alguien, le dije, ok, que es como mi mamá, pues, también, y que me trata de la misma manera. Doña Eva, pues, como les digo, se ha portado muy especial y, pues, me siento feliz de estar acá con ustedes y ser parte de esta familia. Sí. No, pues, bienvenida y, como les digo, para mí no va a creer que Lelia va a hacer carotas o algo por el estilo. Pero, ¿por qué Lelia no es así, va, que no? No, no. Yo soy molestona, platico, saludo, molesto, pero también si estamos para algo, pues, las puertas también están abiertas, ustedes lo saben. En cualquier apoyo, pues, tal vez no sea tan grande o gran cosa que yo pueda hacer, pero ahí vamos a estar. Y, pues, si es novia de David desde ya, pues, con todo respeto también y hay que, pues, tratar a no, va a venir uno que porque, ay, no me cae mal. No, si yo algún día fui, fui así, me llevaron a presentar y yo me sentía tan chiviada porque yo con mis caitillos y yo dije, qué penita, va, de vaquita, va. No, yo entré una vez así, yo me sentí como que, qué me van a decir, porque yo de lo humilde vengo, va. Y, tal vez, me miraron de pies a cabeza y, no, eso no es así, entonces, usted no tenga pena alguno, somos de la misma aldea, nos conocemos y, quiéranse, trátala bien, trátala, no solo ahorita que son novios, seguila chuliando, ya cuando algún día, pues, se logren a casar, qué sé yo, va, con los consejos, ajá, ese es el consejito que yo le doy, que la llama del amor siempre esté ahí flotando, aunque la miré despeinadita, qué bonita se ve. Y a mí me gusta despeinadita. 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 Porque yo le digo, es que nosotros nos conocimos en, o sea, platicábamos por primera vez en el melorio de su abuelo, que también andaba despeinada. Sí, andaba con mi fleco, así andaba y andaba despeinada, porque andaba, yo andaba bien desde la, y él me contó, fíjense, que llevé a mi papá a, a curarlo, pues, me he venido. Sus pláticas. Fue las primeras pláticas que tuvimos. Y él me dijo, voy a llegar al melorio. Y ahí fue la primera vez que tuve. Ah, bueno. Pero es como una plática, viera que, cuando estoy con ella, el tiempo como que un minuto me dejara en unas dos o tres. No, que bonito. Yo pues siempre la vi también, nunca, yo no lo vi aquí con chicas, así, neta. Yo no vi a David enganchado a una moto con alguien, no lo vi, ni con ella no lo he visto yo así. No, bueno, ahorita que yo me he dado cuenta, no. Pero también le puedo decir que no, chico, pues no, yo no tengo que, que decirle que tuvo un montón de novios, va, porque no sé. Sí. Pero no lo vi tampoco. Entonces, siéntase dichosa y, pues, patojo muy, muy tranquilo, tengan paciencia, platíquense, como dice David, un minuto no le sale, siente que es un minuto, dos horas. Sí. Pero así es, es algo tan bonito, tan especial y que vive el amor, ¿no creen? Sí. Alegremos que floreza el amor, sí, que vive el amor, mis mejores deseos y siempre usted, pues, como le digo, espero que nadie, pues, me le haga alguna cosa así más porque a mí no me gusta, a mí no me gusta que le hagan un desprecio a alguien porque uno como que va apenas, va, y que venga yo y le digo, bueno, ahorita le, tal vez, no voy a dar agua pura o lo que sea, mi café ya no tengo, pero, así es que ella se sienta bien, no tanto como, sí, con David, sino como con la familia. Para mí. Todos, todas han sido bien amables. Mischa también. Sabien de que, eh... No es amable. No. A la luchita... Ah, ha sido amable la mischa. Mire, pues, la mischa es muy buena onda, pero también a veces se acelera, ¿ah? Y, pues, no es nomás de... La he notado, pero no conmigo. ¿Verdad? Es que... La mischa, a pesar de todo, respeta, pues... No, es que tiene que respetar, porque es mayor. O sea, pero, ella respeta porque... Porque anteriormente no... No le gustaba que yo anduviera, por ejemplo, me miraba algo y yo... Se respeta. ¿Quién se llama? Me dice... Con ella ha sido todo tranquilo. Ah, sí. Ella me gusta, me dice. Ya. Bueno, que la mischa está sin sacar sus uñitos. La mía. La mía. Ella está. Bueno, está tranquila, Liana. Este, a veces platicamos. Bien alegre la mischa. Sí, eso es bueno. Don Pila también. No, oiga mi papá. ¿Qué dijimos? Y no le... Ah, mi papá está bien alegre y todo eso. La mía. Ah, él... Porque él la conocía a usted, va. Sí. Él la conocía a usted. Adiós, señor. ¿Dónde quiera que me engañe? Adiós, señor. Y... Y a veces se paraba y se ponía a platicar. Y cuando yo a Pila va, entonces él se ponía a platicar y yo... A veces iba para la iglesia y así. Entonces se platicaba. Pero hoy solo me andaba. Ah, bueno. Hoy solo en moto le iba y... Solo le paso pitando. No, está bien. Ustedes saben que las puertas de acá están abiertas. Y si quieren visitarme de noche. Hacemos cafecito, palito, qué sé yo, qué les gusta. Pero... Ahora entonces, si ya miro a Césia ahí... Propiedad privada. O sea... Mantenga su distancia, o sea... No, ella es bien... Muy buena. Y no es porque a la larga y todo eso, sino que... Buenita la muchacha. Muy guapa también. Sé lo que es. Y... Me gusta que ella... Se ha esforzado tanto por sus sueños. Y no solo son sueños, ¿verdad? Sino que son metas también. Sí. Incluso cuando antes... Veníamos juntos a la iglesia que está aquí en la esquina. Ajá. Con ella y todo eso. Ella venía a hacer la limpieza. A pie se venía. A hacer la limpieza a la iglesia. Sí. Y bueno, desde que enfermó su hermano fue diferente, ¿verdad? Cambió todo. Ya todo cambió. Pero ella... Reunía a los niños. A ella le encantan los niños. Igual que a mí, va. Reunía a los niños y hacía como escuela dominical para los niños. Le traía... Tenía el privilegio de maestra. Era maestra de niños y todo eso. Creo que los dos encajan bien ahí en ese punto, va. Y qué bonito. La verdad que qué bonito. Cuidarla. Eh... Dale su lugar como novia. Porque a veces nos dan celitos, babos. Te lo digo yo, va. Que cuando uno anda con una novia, pues... Cuidadito. Y si anda la vida ahí... Viendo lo que no tiene que ver, va. No. No, no es tranquilo. No. Veinte años no viendo lo que no tengo que ver. Somos tranquilos. Eh... Y respétense. Ni yo ni... Ni él dijo... Él lo que tiene que ver es muy molestar. Ah, molesta mucho. ¿En qué sentido? Eh... Trojito se puso a ella. Ya vieron, ya vieron. Sí, se pone ahí molestón. Es molestón. La vida es así. Pero... Me alegro mucho, va, que has tenido también... Llegó tu... Tu tiempo de enamoramiento. Y... Y así es. Así es. Hay que querernos como familia, como novia, porque es novia todavía. Y... Conózcanse ahí, váyanse molestándose más. Algo que sí le digo a ella, pero ella... Ella... También está en eso de que yo le digo, nunca dejemos de ayudar a nuestros papás. Ella... Le digo, yo nunca deje de ayudar a sus papás. Igual yo a mis papás, ¿no? Ajá. Ajá. Y aunque estemos cerca o estemos lejos, siempre hay que... Hay que... Esper por ellos. Y ambos encajamos en esa opinión, ¿verdad? Porque... No es algo de que... Por ejemplo, si... No sé, a mí me nace decirle, quiere esto, quiere lo otro. Sin que ella me lo pida, ¿verdad? Sí. Y es que él no soy tanto de pedir, a mí me da... Una pena. Una pena. Una pena. Yo no soy de pedir ni nada. Si de él nace, mire, quiere algo. Usted... Y no quiere algo más, me dice él todavía. Usted diga eso, mi amor. Es que me gusta de él. No, viera que yo, por ejemplo, así como... Cuando salimos a algún lugar y todo eso... No sé, me nace, me nace decirle que... Igual, así como se puede, mamá, mi papá. Así se puede. No, y... Y lo bueno es que si ustedes, pues, están viendo... Que los dos están así en ese pensar... Y que, pues, si van a iniciar un futuro de su vida... Desde cero. Desde cero. Y van a ver que qué bonito, porque... Pueden decir algún día, bueno... Los dos. Los dos. Ajá. Pero qué bueno. Espero que no te le veas robada, ¿ves? Sino que hacer las cosas como... Yo no lo pude hacer, va. Ahora te digo, como ejemplo, hacer las cosas bien. Ajá. Porque después uno se arrepiente y dice, bueno, por mi... Por mi soberbia. Me fue así, me fue allá. Papá y mamá nos dicen, pero uno siempre su rebeldía. Hay consecuencias. Hay consecuencias. Así que seguimos este video. Así es. ¿Cómo? Felicidades, entonces. Que viva el amor y que Dios me los bendiga. Gracias. 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 Gracias.